¡No me vivan el dolor ajeno! Hay gente que me critica porque paso bebiendo Pero si la plata es mía no viva dolor ajeno Pero si la plata es mía no viva dolor ajeno Y bailo, gozo, cambio de carro Pero plata se hizo pa' gastar Y bailo, gozo, cambio de carro Que la plata se hizo pa' gastar Hay gente que pasa todo el día chequeando Y eso que hago ya no tiene vida propia Solo anda criticando Otros dicen ser amigos y el mal me están deseando Pero mientras ellos sufren yo estoy Aquí gozando y bailo Pase de trabajo, gozo, pase de trabajo Cambio de carro, pase de trabajo Que la plata se hizo pa' gastar Y bailo, gozo, cambio de carro Que la plata se hizo pa' gastar La plata se hizo pa' gastar La vida se hizo pa' gastar La plata se hizo pa' gastar La vida se hizo pa' gastar La plata se hizo pa' gastar La plata se hizo pa' gastar Hay la vida se hizo pa' gastar La plata 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 se hizo pa' gastar Y bailo, gozo, cozo, prejudice ¿Y cómo dice, Jorito? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La plata, la vida, la plata, la vida, la plata, la vida, la plata La plata, la vida, la plata, la vida, la plata, la vida, la plata La plata, la vida, la plata, la vida, la plata, la vida, la plata La plata, la vida, 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 la Hay gente que me critica porque soy parrandero Pero si la plata es mía no viva dolorajeno Y bailo gozo, cambio de carro Que la plata se hizo pa' cantar Y bailo gozo, cambio de carro Que la plata se hizo pa' gastarlo Hay gente que pasa todo el día chequeando Que es lo que hago Ya no tiene vida propia solo anda criticando Otros dicen ser amigos y el mal me están deseando Pero mientras ellos sufren yo estoy aquí gozando Y bailo gozo, cambio de carro Que la plata se hizo pa' gastarlo Y bailo gozo, cambio de carro Que la plata se hizo pa' gastarlo La plata se hizo pa' gastarlo La vida se hizo pa' gastarlo La plata se hizo pa' gastarlo La vida se hizo pa' gastarlo La vida se hizo pa' gastarlo Música Cintura, 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 cintura Cadera, 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 cadera Abajo, 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 abajo Y con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Música Suavecito, suavecito, suavecito Yo quiero ver quién manda acá en Capellanía Una bullita a las mujeres No, pero que va, que va No se oye, no se oye Una bullita a los hombres Ahora sí, ahora sí Una bullita a las mujeres ¿Y dónde están los hombres? Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Música La plata, la vida, se hizo pa' gozar La plata, se hizo pa' gastar La vida, se hizo pa' gozar La plata, se hizo pa' gozar La vida, se hizo pa' gozar La plata, se hizo pa' gozar La vida, se hizo pa' gozar La plata, 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 se hizo pa' gozar Gracias.